La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús comenzó como una humilde capilla de madera, a la que la población que vivía en los suburbios de la entonces Villa Cecilia ayudó a edificar y fue declarada lista para las celebraciones el 1 de enero de 1923, coincidiendo con el año del centésimo aniversario del puerto de Tampico, cuando muchas otras obras fueron inauguradas. Mientras la ciudad inició su transformación, el templo se mantuvo prácticamente cerrado, pues durante los años de 1926 a 1929 todos los templos de México estuvieron cerrados con motivo del conflicto entre los católicos conservadores y el gobierno de Plutarco Elías Calles, al que se le conoció como la Guerra Cristera. A partir de la década de 1930 el templo iniciará su primera de varias remodelaciones, que es cuando se agregan al templo de madera las dos naves laterales. Después, en 1938, año de la revuelta de la expropiación petrolera en madero, con la intervención del vicario general de la diócesis de Tampico, Diomedes Sánchez, se reactiva la reestructuración del templo. En noviembre de ese 1938 se puso la primera piedra del templo moderno y se inició la construcción de parte de las bóvedas laterales, además del primer tramo de la bóveda central, pero al empezar la Segunda Guerra Mundial se tuvo mucha dificultad para conseguir materiales y se detuvieron las obras. Fue hasta 1946, con la realización de diversos festivales, conciertos, tertulias y otros eventos, que se logró un fondo para reiniciar con las remodelaciones del templo, dando forma a lo que hoy es la parroquia, interviniendo ya como sindicato los trabajadores petroleros de madero. Será hasta noviembre de 1978, cuando Monseñor Santiago Martínez VI, párroco del templo, se encargó de promover y hacer realidad el diseño actual de cantera rosa. Posteriormente se colocarán los cuatro evangelistas, Juan, Marcos, Lucas y Mateo, que miden poco más de dos metros en la parte alta de la entrada de la parroquia. El templo se ha ido embelleciendo poco a poco con la colocación de vitrales traídos de Monterrey, Nuevo León, cinco candiles que descienden desde las cúpulas y una diversidad de arte sacro en estatuas y pinturas que dan un toque muy especial a este singular templo católico. La historia del Sagrado Corazón de Jesús va unida a la historia de muchos maderenses y vecinos de esta urbe. Ante sus puertas se siguen encontrando amores, amistades, esperanzas y sueños. Su altar ha unido a miles en nombre de Dios y despedido a seres amados.